Muy buenos días, soy Ricardo García, el departamento de ocasión, y aquí tenéis una grandísima oportunidad SUV. Quien lo conoce de día de hoy, sí que es uno de los modelos más demandados, el GLB. Está teniendo un éxito, la verdad, bastante bueno en ventas. Y esta unidad en concreto está matriculada en noviembre del 2022, con muy poquitos kilómetros, no llega a 10.000. ¿Os va a gustar? Bueno amigos, vamos a comentar algunos detalles y ventajas que tiene esta unidad en concreto. Para mí un detalle principal, y lo que más me gusta, sobre todo la posición de asientos a la hora de subir y bajar del coche, ¿verdad? Es un coche que viene, es muy cómodo, muy práctico, la altura de posición de los asientos es muy buena. Al igual que esta unidad en concreto, viene con paquete premium, apertura sin llave, asientos jalefactables, como vemos, y algunos detalles más. Si nos fijamos también en las plazas traseras, la posición de los asientos está un poquito más elevada, un poquito más cómodo para los peques, sobre todo que tienen mejor visión, ¿verdad? Mucho mejor en todos los aspectos, aprovechando también esta unidad, que tiene muy buen espacio, tenemos también en las plazas traseras dos plazas que las podemos aprovechar si las necesitamos en un momento dado. Son escamoteables, las ponemos un poco, el asiento podemos correrlo, podemos echarlo más hacia delante, más hacia atrás, depende de la necesidad. Con un doble fondo también para poder guardar cortinillo y algunos detalles más. Vale, como bien estáis viendo, esta unidad sinceramente está nueva, con 9-10.000 kilómetros está impecable y viene muy bien equipada, como estamos comprobando, ¿no? Viene con el tapizado del acabado AMG, con acabado de microfibre y piel exterior, al igual que los detalles, por ejemplo, de iluminación ambiente, que podemos cambiarlo en distintos colores, como bien sabéis. Luego esta unidad, como hemos comentado, no llega a 10.000 kilómetros, tiene 9.900 kilómetros y el equipamiento también, paquete premium con acabados AMG, como veis el volante, el tacto que tiene es maravilloso, es muy bueno. Todo el mundo, sobre todo, nota la diferencia y la demanda de AMG, de acabado AMG, es un acabado y con una demanda altísima, ¿verdad? Lleva el touchpad en la parte baja y otros detalles, por ejemplo, como el clima digital bizona, que la verdad es que nos aporta mucho más confort. Bueno, sobre todo, primero agradeceros vuestro tiempo y confianza y espero que os haya gustado el vídeo, sinceramente es un coche que llama mucho la atención, está muy bien equipado, es un 200 gasolina, 163 caballos, con caja de cambios de 7 velocidades, sinceramente creo que es una oportunidad muy buena, matriculada en noviembre del 2022, con 9.000, no llega a 10.000 kilómetros, creo que está a un precio, sinceramente, muy bueno, está en 44.990. Y ahora mismo tenemos la oportunidad, si queréis coger el descuento por financiación, de 1.000 euros, quedándose en 43.990. Si queréis, sin ningún compromiso, podéis llamar al teléfono que sale abajo o mandar un WhatsApp, si queréis, o que necesitéis, para concertar una cita. Si necesitáis probar alguno de nuestros coches, nada más que tenéis que decírmelo, que ya estamos a vuestra entera disposición, en Inhort de Manuel Crespo, Avenida Adenia 151, aquí en Alicante. Os espero, gracias y buen fin de semana. Gracias.